¡Suscríbete al canal! Que me admiren y me quieran Y no ser una chica más Mi fortaleza yo voy a encontrar El mundo no me va a derrotar Quisiera ser un superhéroe Y protegerlos contra el mal Mantenerlos siempre unidos Nada nos va a separar Mi fortaleza yo voy a encontrar El mundo no me va a derrotar Debo luchar yo por mis sueños Aunque la gente me quiera A mi derrumbar Con mi fuerza y mi talento Todos vamos a triunfar Lo vamos a lograr Mis sueños algún día voy a alcanzar El mundo no me va a derrotar Quisiera ser una estrella Guiar tus noches hasta el fin Que a donde sea que tú veas Yo estaré siempre ahí Y siempre poder verte muy feliz Mi poder nace solo dentro de ti Quiero luchar yo por mis sueños Aunque la gente me quiera A mi derrumbar Con mi fuerza y mi talento Todos vamos a triunfar Lo vamos a lograr Mis sueños algún día voy a alcanzar El mundo no me va a derrotar Debo luchar yo por mis sueños Aunque la gente me quiera A mi derrumbar Lo vamos a triunfar Lo vamos a lograr Lo vamos a triunfar Lo vamos a lograr Mis sueños algún día voy a alcanzar El mundo no me va a derrotar La luz hoy caerá La luz hoy caerá Lo vamos a lograr La luz hoy caerá Ya deja el pasado atrás Tu historia seguirá Tú eres fuerte No llores más No pienses que caerás El destino lo sabe Ya volarás Pues naciste para eso La luz hoy caerá La luz hoy caerá La luz hoy caerá Y algo en mí encontrará la libertad La noche tan larga es Y voy a viajar otra vez Puedes decir por qué no Puede despertar a mi corazón Sola estaba ayer Y ya no podía más Y empecé a llorar Pues no lo soporté Una llamada ayer Con frases me levantó Y cuando temblaba me confotó La luz hoy caerá Como años atrás Volar tu soñar Vivirás con ella Vivirás con ella Todo se apagó Muy difícil fue Pero una luz aquí Lejos llegaré Que podré volar En el cielo voy a estar En el cielo voy a estar Y el tiempo paró Volé nuevamente Un día lluvioso y sin sol, vení observando el cielo azul Y un arco iris apareció Desde ese día quise estar, a tu lado siempre Decidí que solo a ti iba a amar Como una escena de televisión, aquel encuentro nuestras vidas transformó Quedó grabado dentro de mí Y ya no cambiará Sin duda tú eres quien me enseñó Que hasta en la oscuridad Siempre es posible llegar a encontrar Una luz en su interior Por eso ya no te escondas de mí, ya no fijas felicidad Yo te acepto con tu dolor, sé que volverás a brillar A veces olvido hasta dormir El sol se pone y vuelve a asomar Así es desde que te conocí Y cuando estoy de mal humor Solo basta verte y de inmediato Me siento mejor Es un silencio tan romántico Es un silencio tan romántico El escuchar tan solo tu respiración Y que de pronto sienta tu voz Recorrer mi ser Porque eres tú quien siempre me mostró Una sonrisa real Y hasta las lágrimas Y hasta las lágrimas Y hasta las lágrimas puede brillar Como una estrella fugaz Toma mi mano Pero no sientas temor Tus heridas yo sanaré El cielo cubierto de estrellas sin fin Son promesas por realizar Cuando tan perdida estaba Llenaste tú, lleno de luz Y desde entonces tú me guías en esta oscuridad Y ahora estoy aquí Te conocí porque a su alidad Pero que más las te daré Mi luz para brillar Sin duda tú eres quien me enseñó Que hasta en la oscuridad Hay una luz que siempre brillará Sin duda tú eres quien me enseñó Que hasta en la oscuridad Siempre es posible llegar a encontrar Una luz en su interior Por eso ya no te escondas de mí Ya no fijas felicidad Yo te acepto con tu dolor Sé que volverás a brillar Ya no necesitaremos Ya no necesitaremos Si la respuesta se acabó Pues nuestros caminos se han unido Solo somos tú y yo Todas las preocupaciones Todas las preocupaciones Ahora se han quedado atrás Pues sin duda hemos aprendido Que hay luz hasta en la oscuridad Que hay luz hasta en la oscuridad Yeah Oh yeah Oh yeah 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 Gracias por ver el video. No hay nadie alrededor, solo un eco en mi interior. Dice que en mi corazón debo confiar. Tratando aún estoy con desesperación. De entender esta emoción no puedo más. Quisiera saber qué tengo que hacer. Que estoy en el borde y todo, todo es oscuro. Sé que hay un porqué que aún no puedo ver. Contra mí mismo estoy peleando, luchando en un mundo. Que está al revés. Y va girando. Sin que tú estés a mi lado. Ya no sé a dónde voy, que debo elegir. Quiero gritarlo. Me niego a estar así. Todo es confusión el pensar en ti. Quiero gritarlo. Me niego a estar así. Los muros que creé, muy pronto haré caer. Voy a atravesarlos para seguir buscando mi verdadero yo. Mi razón de ser. Cuál rumbo seguiré, no puedo aún descifrarlo. Parece que nada aquí funciona. Si tú no estás a mi lado. Ya no sé a dónde, por qué debo elegir. Quiero gritarlo. Me niego a estar así. Todo es confusión al pensar en ti. Quiero gritarlo. Me niego a estar así. Va avanzando el reloj. Y con la ansiedad. Ya no puedo pensar. Que es amor o amistad. ¿Qué demonios es esta emoción? Debo descifrarlo. Debo descifrarlo. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Ya no sé a dónde voy, por qué debo elegir. Quiero gritarlo. Me niego a estar así. Todo es confusión al pensar en ti. Quiero gritarlo. Me niego a estar así. Aaaaah. ¡Suscríbete! Era solo yo quien te podía ver en tu ayer y futuro cruel Con tu pesar y buenos momentos, lo que fue Siempre había creído que cuando la gente crecía Debería ser más amable Pero sigo siendo aquel niño para ti Siento que quiero protegerte en soledad Que incluso sientas ruida despierto Aunque me espere un futuro incierto En la ciudad que nos unió Se empieza a ver que cae una extraña nieve Que nunca antes se vio Eres como una profunda cicatriz Que nunca en mí había estado Cada vez que duele me acerca a ti Voy a recuperar la canción de alguna vez que Te vi su sonreír Cuando el reloj de cada habitación ha cambiado Veo que somos como engranaje Tratando de cambiar el final Y de escapar Cuando intentaba ser héroe Llorando te clava Traté de todo esto abandonar Pero solo pude en tu mirada recordar Este mundo que solo te logra destruir Cruzando el umbral de aquellos sueños Hay una oscura plegaria Las voces que alguna vez llamaron se comienzan a desvanecer Todo se vuelve cruel Trató de alcanzar una lejana luz Grillendo en mi voluntad Que aferró a mis manos tan frágiles Haré todo por ti Guíame al mundo En el que Sienta tu canto Oh, 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 oh No se pierde en algún lugar Tan cálido que sé que existirá Y mucho más te esperará, aún lo creo Toda la maldad de cambiar Pues con tu bondad en la blanca nieve Todo se esfumará Eres como una profunda cicatriz Que entiende una pequeña llama Y así mi corazón se acerca a ti Verás que al sonreír Toda la oscuridad desaparecerá Una luz nacera Como un nuevo mundo Será tu canción Eres solo yo mirándote en tu ayer ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te amo a ti y a nadie más que a ti, fue lo que dijimos aquel día al partir. Me pregunto si esas luces que yo vi fueron más que un sueño para mí. Porque cada vez que nos damos un adiós, tengo miedo de que ya no pueda verte más. Me pregunto si lograré a mí más cruzar, por el tiempo ahí a ti llegar. Hey, 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 yo por siempre te amaré. Si un sueño ha hecho al viento cambiar, cantaré sin rumbo sobre lo que dije allá. Quiero que mi voz vuele alto por el mar y que llegue a ti. Hey, hey, hey. Y una vez más, por favor, una vez más, pueda yo decir que estoy feliz de estar acá. Y una vez más, por favor, una vez más, pueda conocerte otra vez. Yo te amo a ti y a nadie más que a ti, fue lo que dijimos aquel día al partir. Me pregunto si de esas luces que se ve otra vez me dejarán atrás. Hey, hey. Trabajar, estudiar y luego trabajar, ahora dormir, no puedo más, no puedo más. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go. 2 for 2, no es el dinero. No, no, no es así, ¿por qué piensas así? Esto no es para mí. Quiero vivir, sentir que soy libre por fin, que soy libre por fin. Oh, deseo poder tenerlos aquí y contarles de mí. Soy un único, amigoso, familia para mí, familia para mí. No, no pienso brillar hasta atrás. Las heridas no nos salarán. La pesadilla pronto acabará. Desde ahora yo voy a brillar. Nuestro tonto ya terminará. Ya no pienso mirar hacia atrás. La pesadilla pronto acabará. Desde ahora yo voy a brillar. Voy a brillar. Esta es lo único que me hace bien, son mi curación. Siento el amor, siento el amor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go. Tu fortuna es el dinero. No es así porque piensas así. Esto no es para mí. Quiero vivir, sentir que soy libre por fin, que soy libre por fin. Oh, deseo poder tenerlos aquí y contarles de mí. Son lo único, amigos o familia para mí. Familia para mí. No pienso mirar hacia atrás, las heridas pronto saldrán, la pesadilla pronto acabará, desde ahora yo voy a mirar, esto pronto ya te brindará, ya no pienso mirar hacia atrás, la pesadilla pronto acabará, desde ahora yo voy a brillar, voy a brillar. Voy a brillar, desde ahora voy a brillar, desde ahora yo voy a brillar, voy a brillar, voy a brillar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.